El hecho se registró en la aldea Santa Ana de este municipio cuando asaltantes interceptaron a dos personas que se dirigían en un camión a comprar granos básicos, disparándole a ambos, dejando uno muerto y otro que resultó herido. El ahora fallecido fue reconocido como Marlin Joel González. Luego de asesinar a estas personas, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Repito este hecho, se registró en la aldea Santa Ana de Meámbar, Comayagua. Una persona muerta y otra herida deja asalto en esta localidad, en la zona central de nuestro país. Siguen los asaltos, por favor, hay que tener mucha precaución. Seis de la mañana con once minutos y de inmediato le mostramos dónde estamos ubicados con señales en directo en diferentes sectores del territorio nacional. Con nuestro compañero Alex Cáceres desde el sector de Villanueva.